Otra de las formas de aprovechar el amarante en casa es haciendo la harina, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y también vamos a ocupar en este caso un empanizado que lo hacemos regularmente con pollo o que lo hacemos con res y le vamos a cambiar un poquito de sabor y le vamos a dar un sabor crocante, rico, además que no cuesta mucho, obviamente la manera de elaborar también es muy fácil. ¿Qué necesito? La carne, harina de amaranto, huevo, que este huevo lo mezclo completo con un poco de sal y pimienta, podría también ponerle un poquito de perejil o un poquito de sal con ajo, sal con cebolla o cebolla en polvo o ajo en polvo y amaranto. Algo bien importante para hacer este empanizado es que una vez que la carne ya tenga la harina, el huevo y el amaranto, la tengo que dejar reposar unos 3-4 minutos, no hay que meterla enseguida al fuego con el aceite porque se corre el riesgo de que el amaranto se desprenda y obviamente ya no nos quedaría un empanizado perfecto. Y lo primero que vamos a hacer, un pequeño filetito, voy a pasar por la harina de amaranto, ahora vamos a la segunda parte, que es el huevo, ya una vez que está bien impregnado de huevo, lo vamos por todos lados, lo voy a meter en el amaranto, lo voy a empanizar. Ahora vamos a freír nuestras pechugas, acuérdense que hay que dejarla reposar para que el amaranto se viera perfectamente, ya tenemos aceite caliente, que no se excede de temperatura para que se pueda hacer parejito, ahorita van a ver el aspecto que tiene que es muy agradable a la vista. A parte es económico, yo creo que sustituir a veces el pan por amaranto para empanizar, vale la pena. Y también lo puedo acompañar con una salsa mexicana, con un pico de gallo, con un poquito de guacamole, o igual si lo quiero más complementado, con unas verduras al vapor, unas verduras a la mantequilla, igual con una lechuga y vinagreta. Yo empanicé, he hecho lechugas rellenas de flor de calabaza con queso, y las he empanizado con amaranto y ajonjolí negro en una cena. Acuérdense también, poca grasa, no hay que abusar del aceite, ni de la temperatura para que no se queme, y más bien, esté bien cocido el pollo o la milanesa, cualquiera de los dos. Bueno, ya vamos a servir nuestra pechilla empanizada que lleva harina de amaranto y también lleva el amaranto ya cortado, y lo vamos a servir con un poquito de lechuga y aguacate, un poco de vinagreta y una salsa de chile cuaresmeño rojo. Y primeramente voy a partir mi pechuga, la puse en un poquito de papel absorbente, por si llega a tener algo de grasita, puede ser la lectura que ustedes elijan, yo le puse un poquito de aguacate con vinagreta y finalmente un poquito de salsa. para acompañarla. Y acuérdense que el amaranto es un buen sustituto del pan molido y también la harina de amaranto es un buen sustituto de la harina de frigo para empanizar. Disfrúsenlo como nosotros lo vamos a disfrutar en este momento. Bueno, esperando que haya sido de sagrada nuestra receta con amaranto. Y bueno, nos vemos a la próxima y no dejen de disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!